se convierte para muchos en una auténtica pasarela de la moda, actores y sobre todo actrices Televisión Española participa en 10 películas que optan algún premio, películas que suman un total de 63 nominaciones y entre ellas las tres favoritas, pero además las favoritas en esta edición, 45 películas, optan también algún premio Esta es, ya se lo estamos contando, la gala de los 25 años de estos premios Goya y esta misma noche estamos viendo invitados que estuvieron en la primera gala y otros que van a vivir su primera ceremonia Hemos visto llegar, a la mayoría de ellos los hemos tenido ya, pero nos faltaba uno, un actor que ya ha recibido cuatro gollas el último por mar adentro, nos referimos como no a Javier Bardem que opta al premio por su papel en Beautiful un complejo y también exhaustivo papel, el mismo ha dicho que le ha supuesto una enorme carga física y también emocional por esa actuación, está nominado además a los Oscars